Hola que tal latianos, un gusto estar acá con ustedes, la final de la Champions será totalmente inglesa y en este informe al dato repasamos las marcas detrás de la eliminación del Real Madrid a manos del Chelsea así que comencemos con una presentación especial Y es que el Chelsea ganó 2x0 ante el Real Madrid y los eliminó con un global de 3 a 1 Y como curiosidad el Chelsea llega al duelo por el título por tercera vez en su historia en la Champions y en los antecedentes pasó tras cambiar de entrenador en 2008 de José Mourinho a Abraham Grant en 2012 de Villasboas a Di Mateo y ahora en 2021 de Frank Lamp para Thomas Tuchel Además se convirtió en el sexto club en lograr 300 goles en la Champions League tras Real Madrid, Barcelona y Bayern que superan los 500 tantos además del Manchester United y la Juventus Y es que el Chelsea hizo algo que muy pocos han logrado en 2021 que es ganarle al Real Madrid Los merengues tenían 19 partidos seguidos sin caer y todos lo vimos No es un engaño, yo los vi Y los dos anotadores del Chelsea ahora tienen nuevas marcas personales Ya que Timo Werner es el primer jugador alemán que le anota al Real Madrid jugando para un club que no pertenece a la Bundesliga Igualando con esto a Michael Bala como el futbolista teutón con más tantos para el Chelsea en la Champions League con un total de 4 Y en el caso de Mason Mount con 22 años y 115 días de vida se convirtió en el segundo jugador inglés más joven en marcar una semifinal de Champions Solo es superado por Wayne Rooney cuando en 2007 marcó con el Manchester United ante el Milan con 21 años y 182 días de vida Y además el Chelsea con Thomas Tuchel como entrenador ha dejado su arco en 0 en 18 de los 24 partidos a su cargo Quizás son actualmente la mejor defensa del mundo Lo sé, lo sé lo que tú digas Y hablando del entrenador Blue también tiene sus marcas Ya que se convirtió en el primer técnico en toda la historia en llegar a dos finales seguidas de la Champions con dos equipos diferentes Ya que la del año anterior lo hizo con el PSG perdiendo ante el Bayern Múnich Además es el primer técnico que enfrenta al Real Madrid en 6 ocasiones sin perder en ninguno de esos compromisos Con dos triunfos y cuatro empates Y se une a una selecta lista de 8 entrenadores que llegan a dos finales con equipos diferentes Como lo hizo Guardiola con Barcelona y ahora con Manchester City Y si quieren ver las marcas de la otra semifinales dejo este enlace para que le den click y puedan verlo Le doy tiempo Hasta acá llegamos con este informe del dato en la descripción en todas mis redes sociales Y recuerde suscribirse y activar las notificaciones para ser pendiente de la marca del deporte a nivel mundial Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!